Vos con acompañarme a Plaza Jardín ¿A que vamos a ir a la plaza, al jardín vos? A comprar unas mis bonitas playeras, pero no las vas a cagar allá vos Pero vos te lo hagas por cualquier cosa vos Te lo tomas por detrás man Vámonos pues ¿Vos será aquí? Sí, 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 aquí es vos ¿Crees que sea un chavo? ¿Vos? ¿Quién dijo eso? ¿Aquí abajo un chavo? ¿Qué vas a querer? Pase adelante que hay buenas playeras para ustedes Fíjate que quiero una camisa para estreno Pero no sé cuál de estas llevan Vos con, ¿Cuál crees que me lleven? Llegate cualquiera, igual son tus gustos man Vos con, yo me voy a dar esta Ah, pero que hay otro que tiene el precio bajo